Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Aquí estamos en esta charla interactiva planteada con el título de ¿Cómo enfrentamos la reforma laboral? Aquí tenemos y vamos a escuchar y ustedes les van a poder hacer preguntas en vivo a Néstor Pitrola, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, diputado nacional mandato cumplido dos veces por el Frente de Izquierda y de los trabajadores y también estamos con Daniel El Pollo Luna delegado de la lista naranja del INTI protagonista y uno de los dirigentes de la gran lucha contra los despidos en el INTI y recientemente reincorporado por un fallo judicial en el medio de todo este ataque patronal a la organización sindical y a los trabajadores del INTI así que bueno, invitándolos a que vayan preparando sus preguntas a que nos hagan llegar sus inquietudes porque estamos desarrollando una campaña en todo el país contra la reforma laboral por un congreso de legados de todos los sindicatos para impulsar el paro activo nacional un plan de lucha en el camino de la huelga general bueno, vamos a arrancar dándole la palabra invitando a Néstor Pitrola que nos haga una breve introducción después otro tanto el pollo y después vamos a sus preguntas Néstor Bárbaro, Romina te has formado ya como locutora en tu paso por la Cámara de Diputados en tu brillante paso mirá, a mí me gustaría que todos vean un folleto que nosotros hemos editado que se llama Que no pase la reforma laboral vos sabés que este folleto recuerden lo editamos en enero ya en el mes de abril uno dice bueno, perdió vigencia no, parece que lo hubiéramos editado ayer por la vigencia enorme que tiene ¿qué pasa? el gobierno después de las elecciones planificó una reforma laboral de 144 artículos estafando al pueblo porque habían dicho que no habría reforma laboral a la brasileña donde han impuesto un desastre que vuelve a los trabajadores de Brasil a las condiciones del siglo XIX y acá traicionando esa promesa electoral armaron una ley de 144 artículos que nosotros criticamos en este folleto en los aspectos centrales resumidos en 10 puntos centrales bueno, para ser exactos 14 puntos centrales y están criticados uno por uno ese proyecto el gobierno lo alivianó un poquito en diálogo con la CGT que increíblemente pactó una reforma laboral con el propio gobierno la CGT que debería defender a los trabajadores frente a cualquier ataque a las conquistas laborales y la reforma laboral macrista incluso la pactada con la CGT es a la brasileña entonces en este folleto nosotros vemos artículo por artículo los puntos centrales por ejemplo para disparar el debate se perfora la jornada laboral para arriba y para abajo porque por ejemplo puede haber un convenio con 10 horas de trabajo diarias pasar por arriba de los fines de semana al diablo con el llamado descanso el domadario que es de sábado a las 13 horas hasta el domingo a las 24 y al mismo tiempo puede haber jornadas reducidas te puedes tomar la patronal a su gusto como quiera en materia de jornada laboral incluso está la idea que ya está presente en algunos convenios especialmente de la ESMATA por fábrica que es la del banco de horas entonces se elimina la hora extra ¿ustedes se dan cuenta? se elimina la hora extra vos un día trabajás 12 horas no te pagan 4 horas extras otro día trabajás 4 y devolviste las horas extras que habías trabajado y el patrón nunca te paga el 50% ni el 100% que corresponde un sábado o un domingo es fuerte es terminar con una jornada laboral que costó años de lucha sangre obrera y que se impuso en las 8 horas en 1902 miren para dónde vamos para atrás luego hay muchas cosas por ejemplo rebajar la indemnización para hacer más fácil y barato el despido que dice Macri así favorecemos la inversión mentira favorecen el despido que la patronal te eche y te tome como quiera son garantías que le están dando al capital contra derechos que costaron años décadas de muchas luchas del movimiento obrero argentino después tiene muchísimas cosas de enorme interés por ejemplo con los jóvenes la idea es las pasantías y la pasantía puede ser hasta 30 horas de trabajo gratuito yo lo tuve en mi fábrica en los 90 y mandaban a los pibes y venían por el sándwich y la coca cola como éramos una fábrica muy organizada ¿qué le dijimos a la patronal? nosotros le enseñamos a trabajar y le enseñamos un oficio en la máquina pero no va a mover paquetes en lugar de un trabajador a los dos meses se fueron todos los pasantes porque es un cuento para el trabajo gratuito de la juventud luego recientemente en ferroviarios han impuesto una subcategoría el ingresante joven entra con 14 lucas en un gremio que está en el orden de los 30 entonces están creando para los jóvenes un empleo basura con salarios basura bueno todo esto se refuerza la tercerización laboral y quiero decirles una idea disparadora fuerte que ya la empezó Cristina Kirchner la realidad es tal cual es podemos herir a algún kirchnerista no se siente herido lo mejor es conocer la realidad tal cual es para sacar conclusiones como trabajadores y como clase en tiempos de Cristina se impuso un código civil y comercial que reforzó la tercerización laboral que es uno de los aspectos recuerden la lucha de los ferroviarios donde la burocracia de Pedraza mató a Mariano Ferreira bueno eso hay casi un millón de tercerizados en el país que ganan mucho menos de lo que deberían ganar de acuerdo al convenio principal esta ley refuerza la tercerización y libra de toda responsabilidad la empresa principal entonces a ninguna empresa le conviene tomar trabajadores a su convenio toma uno tercerizado y les digo lo último muy de fondo ponen un signo igual entre el obrero y el patrón esto en el derecho laboral no se puede creer porque ¿qué pasa? en la civilización que fue amasada en conquistas de grandes luchas la creación de los sindicatos los trabajadores se fue arrancando en la justicia y el concepto del derecho laboral que el trabajador es el eslabón débil en la cadena de la relación obrero-patrón nadie puede comparar el poder de negociación de la patronal de Techino de la FOR con un obrero individual que dice vengo a trabajar ¿cuánto me va a pagar? ¿en qué condiciones voy a trabajar? y pone un signo igual esta ley pone un signo igual entre los obreros y los patrones eso ya lo inició Cristina Kirchner que se llamó en su momento criticado por las asociaciones de laboralistas quitar la prelación del derecho laboral esto es muy fuerte entonces el partido obrero pone a debate de todos los trabajadores en las fábricas en los sindicatos no podemos dejar pasar la reforma laboral y vienen por ella en varias leyes en los convenios colectivos con decretos como el mega decreto de Macri del 12 de enero que ya empezó con fallos de la justicia persiguiendo a jueces laborales que defienden al laburante bueno esta es la gran ofensiva la presentamos un poquito en rasgos generales pero en los meses que viene este es uno de los temas centrales Macri no pega una la inflación mal comercio exterior un desastre invasión de importaciones despido por todas partes la garantía de él a los capitalistas es imponer la reforma laboral como impuso el robo a los jubilados y como impuso la reforma tributaria que baja aportes patronales con lo cual es otra forma de la reforma laboral estas ideas un poquito para disparar el debate no sé cómo lo ves vos voy yo bueno buenas tardes Romina Néstor mientras hablabas me acordaba que nosotros en el INTI ni bien se empezó a discutir el problema de la reforma laboral lo enfrentamos de entrada con un paro total del INTI una una serie de charlas con abogados laboralistas y bueno con todos los trabajadores para discutir cómo nos preparábamos para lo que el gobierno venía ya discutiendo como para poner en práctica bueno para descargar un ajuste brutal sobre los trabajadores y fundamentalmente los estatales que de alguna manera es digamos todo ese debate toda esa preparación que tuvimos es lo que nos dio algunos elementos para poder encarar una lucha que ahora ya el miércoles que viene cumple tres meses frente a los 258 despedidos o despidos que ahora se unen con los despidos masivos en agroindustria ¿no es cierto? y de alguna manera el gran problema 330 en el INTA ¿no? 330 en agricultura familiar ahí mientras estábamos hablando ya empezaron a llegar las denuncias compañeros que dicen que ya llegaron los telegramas al interior del país bueno ya llegaron los telegramas hoy fue una jornada bueno muy dura porque frente a la llegada de los telegramas otra de las grandes conclusiones que tenemos que ver para enfrentar la reforma laboral es como de alguna manera superamos a las digamos direcciones sindicales que frente a un hecho de un despido directamente no no lo enfrentan o no organizan a los compañeros no es el caso que hemos tenido en el INTI en particular hemos respondido a los despidos con una ocupación y una huelga general lo que nos permitió seguir hasta ahora en la discusión de la disputa entre con la patronal a ver cómo reinstalamos a más compañeros es lo que nos permitió reinstalar más de una decena de delegados bueno son una serie de batallas que estuvieron planteadas al calor del debate por la reforma laboral ahora creemos que el gobierno de alguna manera con los despidos en masa en el estado le está dando un guiño a las patronales privadas para que avancen en este sentido abaratar los despidos de alguna manera precarizar más las condiciones laborales bueno son una piedra libre para que las patronales avancen con el tema de la reforma laboral el gran problema es cómo de conjunto de los trabajadores estatales privados o de cualquier actividad enfrentamos la incapacidad en algunos de los casos o directamente la complicidad de la CGT y de la burocracia sindical que no solamente no presenta una alternativa política a la reforma sino que en casos extremos como despidos masivos no dice bueno vamos al paro vamos a enfrentar los despidos la posición la posición hoy de AT Capital frente a los cientos de despidos en la agroindustria fue nefasta directamente ni siquiera convocar una asamblea abierta al conjunto de trabajadores afiliados o no para enfrentar los despidos como hicimos nosotros en su momento en el 26 de diciembre AT Capital AT Capital y ahí hay kirchneristas ahí está el kirchnerismo que en vez de organizar una lucha para tratar los despidos bueno está en esta idea de bueno esperar el 2019 para ver como resolvemos el problema los dirigentes el trabajador generalista yo creo que quiere luchar lógico si si de hecho se plantearon asambleas autoconvocadas tanto en la agroindustria en el interior del país las resoluciones fueron muy combativas de ocupación paro y demás digamos hay toda una respuesta de los trabajadores que bueno de alguna manera tenemos que ver en este debate como vamos armando al conjunto de los trabajadores para que de la de la experiencia que estamos recorriendo podamos enfrentar a la reforma laboral que está discutida y armada entre el gobierno de Cambiemos y los gobernadores obviamente bueno aprovecho para decir que ya son cientos de personas las que nos están siguiendo en vivo en este punto de paso aprovechar para no solo invitarlos a que hagan sus preguntas en directo sus comentarios sino también a que inviten a otros amigos compañeros a que se sumen a esta transmisión en ese punto ya nos vienen llegando las denuncias como mencionábamos recién la de agricultura familiar pero ya llegó una primera pregunta para el pollo que plantea bueno ¿cómo sigue la lucha en el INTI? ¿qué novedades hay? a ver si podés precisar un poquito la situación bien bueno la lucha del INTI como dije el miércoles cumple tres meses en una instancia se planteó una propuesta de las autoridades de 45 reincorporaciones inmediatas y discutir toda la tanda de despedidos que quedaban en el curso de 20 días hábiles como mesa de negociación a cambio de que se levanten las medidas de fuerza en principio hubo una asamblea muy masiva que aprobó esta propuesta pero ya llevamos más de 30 días y no hay un reincorporado que no sea delegado sindical que han sido reincorporados por fallos de la justicia entonces la patronal insiste con un ajuste en regla sobre el instituto y semana tras semana se están sucediendo asambleas autoconvocadas cuando no la convoca la junta interna se autoconvocan los trabajadores para discutir como seguir enfrentando no solamente el pedido de reincorporación de los despedidos sino también el ajuste que ya está avanzando en algunas áreas como por ejemplo le han sacado los cargos a directores que durante la huelga hicieron declaraciones a favor entonces hay toda una persecución inclusive en esos términos bueno esta es la famosa modernización del ministro Ibarra que llama modernización del estado al despido masivo de trabajadores en distintas áreas del estado bueno llega otra inquietud muy importante que plantea lo siguiente ¿cómo afectaría la reforma laboral en la industria electrónica fueguina en donde abunda la precarización laboral con los famosos contratos basura? Néstor Tierra del Fuego muy presente que interesante ¿no? que en un punto tan lejano bueno va nuestro saludo a los compañeros fueguinos que tienen una tradición de lucha bueno y que han sido entregados por una burocracia sindical porque se produjo este convenio de congelamiento salarial hasta el 2020 ahora una compañera o compañero está planteando el tema de los contratos basura bueno esto es interesante los contratos basura están ya entre nosotros ¿no? entonces es un terreno en el que ya avanzó la precarización laboral incluso en los años 90 llegó a haber 27 modalidades de contratos basura luego logramos hacer retrotraer parte de eso después de la rebelión popular del 2001 y en este momento en realidad si alguien está contratado sucesivamente digamos desde el punto de vista judicial tiene armas para plantear que ya está en un contrato por tiempo indeterminado es decir el contrato central laboral argentino de hoy es por tiempo indeterminado entonces un trabajador lo que pasa es que tiene que apelar a la justicia y un trabajador contratado apela a la justicia no lo toma más en ningún lado porque te ponen en la lista negra de los problemáticos como le llama la patronal al trabajador que lucha por su derecho la reforma laboral viene a convalidar la precarización el empleo basura de los jóvenes las categorías basura dentro de los convenios colectivos y te digo algo grave compañera no tenemos que dejarla pasar al revés tenemos que ir contra los contratos basura por el empleo permanente por el pase a planta porque en la reforma laboral hay otro aspecto durante la dictadura había cuatro años para hacer un juicio o sea vos imaginate te tienen cinco años contratado y un día te cortan el contrato y te mandan a tu casa vos tenés derechos indemnizatorios cinco años de antigüedad tenés tu indemnización y lo que fuera después vino la democracia y lo bajaron a dos en este momento podés reclamar dos años para atrás que plantea la reforma laboral un año que el trabajador puede reclamar un año por los agravios del atropello patronal es decir que te están bloqueando el acceso a la justicia el día que como contratada basura a vos te corten el contrato y te tenés que ir a tu casa así que bueno está muy oportuna tu pregunta la reforma laboral refuerza la precarización laboral bueno siguen subándose personas a la transmisión también cantidad de saludos de distintos lugares del interior del país del interior de la provincia de Buenos Aires del conurbano de la capital hago dos preguntas para que vayan contestando que nos acaban de llegar una es cómo hacemos para superar las direcciones sindicales que les dejan hacer a las patronales una pregunta importante y la otra que está bastante relacionada por favor comenten el control que debería hacerse a las obras sociales estamos siendo estafados con los descuentos que nos hacen y nunca vemos los beneficios ¿Pollo? si mirá la pregunta en alguna medida es la clave en cuanto a cómo hacemos para superar a las direcciones sindicales de alguna manera si hay una digamos una intención de salir a luchar lo han expresado todos los trabajadores frente a los ataques de la patronal no solamente en el Estado incluso en el Estado se plantea de que la cuestión es más difícil porque nuestra patronal es el gobierno de Cambiemos que fue electo por la voluntad popular entonces la posición inclusive de las direcciones sindicales es que bueno hay que aguantar hasta que las cosas cambien en términos políticos y así todo la respuesta de los trabajadores es masiva frente a los ataques nosotros tenemos que discutir en un debate de todas las bases de todos los sindicatos una política alternativa a esta dirección sindical que como dije al principio está entregada porque tiene acuerdos con el gobierno y la patronal y en algunos casos es completamente digamos incapaz de llevar adelante una lucha hasta el final entonces acá lo que estamos discutiendo es ver mediante un congreso de delegados de base con mandato porque el problema que está planteado es el siguiente las direcciones sindicales no tienen el mandato para llevar adelante la entrega que están haciendo el mandato de los compañeros de los compañeros nadie dijo que estamos a favor de la reforma laboral ni que estamos a favor de los despidos ni que convalidamos despidos porque en el estado son todos ñoques ni topes paritarios del 15% no hay asambleas no hay asambleas y cuando las hay bueno son boicoteadas abiertamente entonces todo ese debate que tenemos los trabajadores en la vida cotidiana día por día lo tenemos que trasladar a una conclusión política política porque una de las cosas por ejemplo que se discute mucho en el INTI es esto de que bueno me quejo porque la dirección sindical no me representa pero bueno en un punto tengo que tomar partido ¿no? tengo que empezar a dejarme de quejar por lo malo que son y tomar en las manos nuestras una resolución positiva de esta crisis de la burocracia sindical que entendemos que es el gran freno gran freno más allá de los acuerdos que tiene el gobierno con los gobernadores y la oposición de en el congreso o en el senado el gran freno de contenciones son las direcciones sindicales ahora yo te digo algo nuestra política en materia de obra social es que se abran los libros de las obras sociales ¿a quién? ante una comisión electa en la asamblea de los compañeros porque son una caja negra de ahí roban tienen contratos con clínicas privadas estamos alimentando lucro capitalista desde obras sociales que son para una salud universal y solidaria para eso aportamos todos ahora la reforma laboral crea lo que se llama la agencia de evaluación de tecnologías de salud tenganlo en cuenta esto la compañera o compañeros que hizo la pregunta ¿por qué? es una de las primeras leyes de estas leyes por separado que van a venir al congreso como parte de la reforma laboral que las piensan meter dentro del mundial claro Romina no sé si a vos te gusta el fútbol no, no, estoy preparada no lo van a tomar sorprender mirando los partidos y pum nos enchufan la reforma laboral soy inmune así que tengan claro que voy a estar atenta a los trabajadores de todo el país voy a estar atenta para alertar claro no dejemos que mientras estamos mirando los partidos y una parte es esto de la agencia de tecnología de salud ¿qué quiere decir esto? es para evitar los tratamientos complejos de alto costo es decir que plantea una limitación en la atención universal de conjunto sea oncológico o del tipo que sea el trabajador como todo ser humano tiene derecho al total de la salud no puede ser que paguemos la salud por lo que podemos pagar que recibamos la salud por lo que podemos pagar como una mercancía vos decís tengo 10 pesos y bueno me puedo comprar esta cantidad de caramelo no tengo más no puedo comprar más la salud ¿podemos tener la salud que podamos pagar? esto es lo que es la mercantilización de la salud incluso en las obras sociales y una de las primeras leyes pactadas con Daer y compañía es la de la agencia de tecnologías de salud ¿para qué? para decir este estudio te lo pago este estudio no y evitar lo que ellos llaman los juicios por mala praxis por demandas de atenciones que no se dieron una cosa increíble es ¿qué es esto? que le da Macri ¿a quién? ¿al afiliado? no es una garantía que le da a la burocracia sindical que administra las obras sociales para limitar la atención de la familia trabajadora esto es parte del canje secreto por el cual la CGT apoya la reforma laboral ¿qué razón tiene el pollo cuando dice de abajo tenemos que levantarnos cuando además esto lo podemos tranquilo o sea no solamente yo quizás digamos largo todo por un problema de la emergencia que tenemos los trabajadores los despidos y demás pero este tipo de problemas se tienen que discutir en un congreso obrero absolutamente claro no hay en las anderas de cada gremio no tienen que participar todos los trabajadores el congreso es el eslabón final pero tenemos que reunirlo en todas partes y hay que hacer abrir los libros de las obras sociales son cajas negras roban acá llega una inquietud a ver muy importante que tiene que ver con el recurso preventivo de crisis que le ha permitido el ministerio de trabajo a Carrefour para hacer lo que le venga en gana con los trabajadores de ese hipermercado ¿qué opinión les merece esta situación del recurso preventivo de crisis y de la firma de semejante atropello por parte de la dirección de la burocracia sindical cabalieri muy oportuna la pregunta mira con las movilizaciones de diciembre 14 y 18 de diciembre que salimos centenares de miles de compañeros a la calle que hubo una represión brutal hubo presos nosotros tuvimos compañeros presos que felizmente hemos logrado su libertad con mucha movilización fue contra la reforma previsional y tributaria que afectaron a los trabajadores pero la reforma laboral quedó postergada en esa postergación las patronales se sienten ansiosas ¿viste? dicen no podemos esperar más los tiempos del gradualismo de Macri entonces ¿a qué han apelado? al recurso preventivo de crisis esto es un instrumento legal que inventó Menem y su gente en el año 1916 1990 con este instrumento legal produjeron tantos miles y centenares de miles y hasta millones de despidos en la Argentina que en el 98 llegamos al 18% de desocupación ¿en qué consiste el recurso preventivo de crisis? en que te pueden suspender despedir al 50% de la indemnización la patronal se declara en crisis y en este caso se ha declarado en crisis Carrefour porque si habláramos de una pyme todavía queremos ver las cuentas ¿no? porque muchas veces una pyme se declara en crisis y resulta que el tipo tiene campo el tipo viaja por el mundo y los laborantes a la calle pero es Carrefour con recursos preventivos de crisis que ganan el oro del mundo y bueno el gobierno les habilitó Cavalieri el secretario eterno el eterno eterno 80 y pico de años 27 años secretario general del gremio firmó el recurso preventivo de crisis entonces se abren mil despidos pero van a ser bajo la forma de retiro voluntario que es el despido encubierto chicos aparte lo dejan por dos años con este mismo mecanismo totalmente es un escándalo con la espada de Damocles arriba de la cabeza para seguir cerrando sucursales en el medio van cerrando sucursales bueno ha habido un paro obrero en Carrefour en muchos lugares no en todo Carrefour el sindicato desorganizó a los compañeros los compañeros tuvieron que parar contra Carrefour contra Tiaca y contra Cavalieri que impresionante ¿no? el trabajador tiene que luchar contra todos mirá acá justamente en esa misma línea nos llega una intervención un comentario de Yamila Matón compañera del INTI delegada dirigente que dice que la intervención del Ministerio de Trabajo es absolutamente discrecional para Carrefour otorgan un procedimiento preventivo de crisis y en la lucha del INTI no otorgaron ni una audiencia en medio de un conflicto enorme entonces justamente se ve el rol del Ministerio de Trabajo para aquel que no que no lo tenía claro como absolutamente el servicio de las patronas que bueno lo de Yamila porque es una comparación muy oportuna claro porque el Ministerio no es que no existe por ejemplo ustedes dicen no existe el Ministerio fuimos en manifestación pollo con una caravana 10.000 compañeros 10.000 compañeros el Ministerio terrible no hay una audiencia una audiencia para discutir los despidos y acá hubo reuniones todas las reuniones del mundo para que para habilitarle a Carrefour y a Cavalieri el recurso de crisis y que vayan mil trabajadores a la calle es muy impresionante ha tomado un nuevo rumbo vamos a escribir sobre este punto desde el Partido Obrero el Ministerio hoy es un tanque de guerra contra los trabajadores arbitrando contra la clase trabajadora en favor de las patronales yo escuché un periodista que lo definió así que Triaca había actuado en lugar de como Ministro de Trabajo como un gerente de recursos humanos de Carrefour porque es el que viabilizó todo el operativo de los despidos bueno muy bien seguimos con las preguntas nos están agradeciendo del interior del país sobre todo este medio muy importante y en ese en ese sentido algunos compañeros van agregando algunas otras cosas dos preguntas que están enganchadas dice algunos periodistruchos ya dan por sentado un nuevo periodo de Macri ¿pueden hablar de eso? y ligado a eso otra compañera pregunta ¿qué opinamos sobre esta idea del este frente antimacrista? ¡Ah, el diablo! ¿qué pregunta? ¡Empezá! ¡Cuál es el pollo! No el frente antimacrista es es en principio lo que se está presentando en algunos lugares tampoco es que tenga tanta trascendencia porque el nivel de acuerdos que hay con los gobernadores en el interior del país con el ajuste que encabeza cambiemos es es abrumador abrumador a la cantidad de pruebas nosotros tenemos una situación en Santa Cruz donde directamente la paritaria cerró en el 0% y es una masacre social digamos despide por todos lados y sería una gobernadora de gala opositora radicalizada exactamente entonces con opositores como eso casi no necesitamos oficialismo entonces el problema que hay es que el concepto del frente antimacrista para los trabajadores es criminal porque las luchas las tenemos que ganar y enfrentar ahora en primer lugar después discutimos el problema conceptual las posiciones políticas ahora ellos lo que dicen es lo siguiente nos luchemos porque es al cuete vamos después a una alianza entre todos contra Macri ah esa funciona el frente antimacrista claro eso es lo que nos unamos en la elección del 2019 y ahora que hacemos lo que te preocupan los trabajadores el debate que está circulando en los lugares de trabajo que impulsa bueno por supuesto la dirigencia sindical que no quiere ir a un plan de lucha a fondo con un paro activo que nos dé una salida de conjunto después obviamente está el planteo de que todas estas fuerzas que se presentan como antimacristas le han votado todas las leyes en el Congreso y en el Senado que habilitaron un ajuste en masa contra los trabajadores por lo tanto que tiene de antimacri digamos yendo a un relacionamiento concreto para que los compañeros lo puedan entender bueno porque claro Macri no tiene mayoría eso acá lo sabemos muy bien nosotros lo sabemos muy bien hay compañeros que no lo saben y es importante que se sepa ni en diputados ni en senadores Macri tiene mayoría si las leyes que han pasado que son ART impuesto a la gana todo presupuesto ajuste fondos buitres todo se lo votaron una cantidad enorme de peronistas sino no salía eso eso está eso es así ahora la pregunta tenía otro componente cómo vemos la reelección de Macri 2019 bueno es parte de lo que denuncia el pollo también porque es un operativo al 2019 Macri está gobernando ahora nos está matando a tarifazo resulta que en vez de inversiones hay fuga de capitales resulta que en vez de deflación hay una espiral inflacionaria en vez de pobreza cero tenemos más pobreza que nunca o lo mismo que antes el tercio de los trabajadores es el negro cuál es por qué motivo habría que hoy pensar en la reelección de Macri como si estuviéramos maravillosos faltan dos años para las elecciones el partido obrero está empeñado en golpear el ajuste ahora por eso esta idea de un paro activo nacional de movilizar toda nuestra fuerza social miren yo quisiera explicar qué es un paro activo quiere decir que un día se fija entre todos los trabajadores todas las centrales todos los sindicatos y qué hacemos hacemos asambleas a las 10 de la mañana en los lugares de trabajo y tenemos un punto de concentración en cada ciudad por ejemplo acá en la plaza de mayo y vamos todos al centro de la ciudad a decir no queremos más estos tarifazos paritarias bajas los despidos la reforma laboral yo creo que hoy seríamos millones bueno esta es la idea ¿no? entonces no esperar al 2019 no entrar ahora en el debate de la reelección de Macri o no reelección de Macri no entrar ahora en este falso debate de la unidad opositora que nos vamos a unir ¿con quién? ¿con Barrio Nuevo? ¿quieren que nos unamos? porque hay que preguntar ¿no? nadie dice unidad opositora con Barrio Nuevo claro ¿viste que es el nuevo interventor del PJ? recordémosle a todos la justicia nombró a Barrio Nuevo el más emblemático de los burócratas sindicales interventor del PJ para reorganizar el PJ con nuevas caras sería ¿no? bueno no, no nosotros decimos a la justa hay que enfrentarlo hoy la reelección de Macri en un punto es un globo en otro punto es una posición estratégica del Fondo Monetario de toda de todo el capital internacional por eso acá han venido a visitar a Macri absolutamente claro se privó a nadie hay varias preguntas muy interesantes desde ya quiero aprovechar me recuerda acá un comentario que el primero de mayo estamos en la Plaza de Mayo en un arco organizado por el Frente de Izquierda y los trabajadores donde vamos a intervenir Néstor Pitrola Micaso Romina del Plan Alejandro Crespo del Zunda que son los oradores por parte del Partido Obrero pero luego tendremos también todos los oradores del resto de los partidos que integramos el Frente de Izquierda así que desde ya 15-30 horas en la Plaza de Mayo todos invitados una pregunta muy interesante que vino recién tiene que ver con cómo se articula o podemos ver estas medidas que toma Macri aquí en el país y en los países vecinos contra los trabajadores con lo que está ocurriendo en Francia con medidas similares que está tomando Macron y que han desencadenado una enorme lucha de los trabajadores especialmente los ferroviarios ¿no? bueno esto es muy interesante no sé si bueno vos vas a tomar un mate ¿querés? yo me estoy comiendo un caramelo este no no gracias tómenlo ustedes miren es interesante porque Macron gana ganó la elección es lo mismo que Macri meses después bueno algo más Hollande el presidente anterior se había ido súper desprestigiado por aplicar una reforma laboral Macron gana la elección un político digamos sin partido ¿no? se fue de los partidos tradicionales y gana como político antipolítica ¿y con qué vino? con una recontra reforma laboral y pocos meses después de ganar la elección hoy hay un proceso huelguístico impresionante en Francia que a 50 años del mayo francés un gran movimiento que tuvo alcance internacional a partir de Francia hoy están los estudiantes de 120 ciudades movilizados muchos gremios que tienen base en los ferroviarios que paran dos veces por semana por tiempo indeterminado pero que se han sumado otros gremios del Estado y de distintos lugares están luchando contra la reforma laboral y una privatización ferroviaria que es resistida por los trabajadores entonces ahí tenés un fenómeno que acá muchas veces se dice che lo votaron a Macri sí lo votaron pero ahora hay un clima en la calle que es para luchar contra Macri es lo de Francia tenemos que organizarnos lógico y además hay compañeros que votaron a Macri que fueron despedidos que son los principales organizadores de la lucha digamos esa distinción ah vos ves eso lógico hay compañeros que vos sabés que votar claro sí por supuesto pero bueno digamos de alguna manera ese para activo que hablábamos recién tiene que ver con el espejo en Francia toda la la sorrera movilizada en la calle con un planteo claro de enfrentar un ajuste como la reforma laboral en Francia y acá también no hay una posición de los trabajadores de agachar la cabeza todo lo contrario digamos frente acá hay una posible hay una situación de enfrentar los ataques y bueno estamos en una situación donde tenemos digamos de muy digamos una reserva de lucha muy importante como para entregarla a una a una reforma laboral sin luchar o a digamos una cantidad de dirigentes sindicales que están completamente vendidos hay que y apuntando a una alternativa política propia de los trabajadores eso por supuesto es decir la lucha del trabajador se tiene que asociar a una alternativa política porque si esto va a ser que se vayan los que están ya no pasó en el dominó que se vayan todos volvieron cada uno que no te cuento es decir el otro día lo viví en el ruidazo primero toda la gente que me habló qué les parece a dónde vamos bueno toda la gente se produjo una asamblea y primero cantaron que se vayan todos y después fue progresando ¿no? unidad de los trabajadores bueno ya contra la boleta contra Macri se fue armando en los propios cánticos la idea de una nueva perspectiva ¿no? es decir esto es fundamental con la lucha tenemos que ir construyendo una alternativa política en eso estamos empeñados desde el partido obrero y desde el frente de izquierda tengo una pregunta Néstor estuviste el viernes en una mesa redonda en Neuquén discutiendo y llevando la campaña sobre el congreso obrero este congreso de delegados de base que estamos planteando yo estuve en Mendoza estuve en Córdoba estamos recorriendo con este planteo ¿qué conclusiones sacaste de ese intercambio con dirigentes sindicales y con todos los que asistieron a esa mesa redonda? fue muy importante porque incluso había dirigentes sindicales como el sindicato municipal que viene de Peronel esto es importante por abajo te debe haber pasado a vos también vos estuviste en una mesa redonda con sectores de la CGT de Mendoza hay una permeabilidad a nuestros planteos por abajo hay un debate que recorre a los aparatos sindicales y yo creo que esto se vive en todos los gremios se ha vivido recientemente en el congreso de la UOM que hubo mociones opositoras por primera vez los congresos de la UOM saben lo que son no habla cualquiera no y sin embargo estaban asustados bueno nosotros fuimos con volante con declaración con moción de los compañeros combativos y la seccional Córdoba hizo moción de paro inmediato ni la pusieron a votación de burocrata que son pero hubo un clima de deliberación hubo un gran clima de deliberación yo creo que me llevo eso y después el compromiso de algunos sindicatos como Ceramista y muchos cuerpos delegados locales y la deliberación del sindicato municipal que está trabajando con nuestros legisladores Romina viste que nosotros tenemos sindicatos del correo los ex-impefianos este sindicato de telefónicos trabajando en lo legislativo con proyectos para recuperar derechos obreros bueno allá pasa lo mismo los municipales están trabajando codo a codo con la concejal Patricia Llure ¿para qué? para defender la caja de jubilación de los municipales esto es muy interesante la ligazón del movimiento obrero con los legisladores de izquierda ahí justamente había un compañero que denunciaba y que esto quería introducir recién es la situación de ARSAP que está siendo tomada completamente por el gobierno nacional para entregarle las telecomunicaciones a los monopolios de forma masiva y nos preguntaba qué planteo tenemos frente al tema de la fusión de Telecom con Cablevisión bueno vos sos autora de una ley que hay que contestarlo vos que seas moderadora bueno pero estaba tomando el pie no entonces justamente hemos presentado un proyecto por instancia de los compañeros de la lista naranja telefónica rechazando esta fusión de Cablevisión con Telecom porque no solo significa una monopolización de las telecomunicaciones por todas las vías porque cada vez más absorben todos los medios de la telecomunicación en un solo monopolio sino que también esto significa un ataque brutal a las condiciones de trabajo y a pesar de que la fusión todavía no está autorizada legalmente justamente los compañeros denuncian que las patronales están tomando todo tipo de medidas contra los trabajadores retiro voluntario reubicaciones aprietes especialmente en Telecom pero también extendido a todas las empresas y ya está el antecedente del completo baseamiento de Nextel con lo cual hay todo un movimiento que se está desarrollando desde ya aprovecho para todos los que están relacionados no solo con los trabajadores telefónicos sino con todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones es a sumarse a esta campaña contra la fusión de Cablevisión y Telecom y también a sumarse a la campaña por otro proyecto que presentamos que es justamente el derecho al acceso a la propiedad participada que le habían prometido a los trabajadores telefónicos cuando se privatizaron estas empresas y que no se cumplieron que forma parte también de todo lo que le deben a todos los trabajadores que trabajaban en las ex-empresas del Estado como el Correo como fue la gran lucha de los ex-IP ciudadanos y demás así que en ese sentido un gran proceso que por supuesto no ha sido tomado por la dirección del sindicato telefónico está siendo tomado por los compañeros de la lista naranja que son minoría en el sindicato telefónico pero vemos ahí como en un tema donde justamente se juegan los grandes intereses del grupo Clarín y demás vemos que los que se decían partidarios del enfrentamiento al grupo Clarín y demás y bueno lo vemos la resistencia con aguante no estaría en este caso así que desde ya compañeros a sumarnos fuertemente a toda esta campaña en Neuquén recibí el apoyo a tu proyecto bueno y a toda esta lucha de la propiedad participada de un sindicato simplemente inscrito que ha surgido de Neuquén de toda la provincia ya tiene sede en Cutralcó en distintos lugares que ha crecido contra la loza del sindicato tradicional bueno estamos ya cerrando porque estamos si bien nos siguen llegando muchas preguntas esto todas las cosas tienen un tiempo para para desenvolverse ¿no? entonces en ese punto yo después que el pollo refuerce una invitación voy a contestar dos preguntas de educación porque es cantidad de demandas y no lo vamos a dejar sin sus respuestas algunos pero el pollo quería reforzar una cuestión si no es fundamental para todos los trabajadores el primero de mayo volcarse a la plaza de mayo al acto que convoca el frente de izquierda en particular a todos los compañeros que están en lucha contra los despidos las suspensiones los despidos masivos en algunos lugares veremos como hacemos porque hay compañeros que ya han decidido la permanencia hasta la reincorporación de los trabajadores y digamos serán parte de la lucha también del acto del primero de mayo pero fundamentalmente está planteado en el acto del frente de izquierda no solo un planteo desde el punto de vista de una respuesta si se quiere de lucha sino una perspectiva política desde los trabajadores que es lo que estábamos discutiendo hace un ratito que de alguna manera es lo que estamos problematizando ahora en cada lucha no se puede seguir a uno u otro representante patronal y después ir a una nueva lucha contra los despidos contra las tarifas etcétera tenemos que tener una salida propia de los trabajadores y bueno en el acto del primero de mayo está planteada esta alternativa ¿no es cierto? un acto por el paroactivo nacional contra el ajuste de Macri contra el ajuste de Macri en complicidad con todos los gobernadores y por una salida obrera a la crisis me parece que es fundamental que todas las luchas y los trabajadores en lucha estén el primero en la plaza de mayo perfecto mientras ustedes van pensando algunas pequeñas palabras de cierre yo aprovecho y contesto las preguntas sobre educación miren dos o tres cuestiones para sintetizar en primer lugar estamos frente a una enorme rebelión educativa en la provincia de Neuquén una lucha que ya lleva más de dos semanas estén continuado contra el tope paritario muy importante y a la vez tenemos el desarrollo de una rebelión estudiantil y docente en la ciudad de Buenos Aires contra el cierre de los institutos superiores de formación docente la jornada de mañana va a ser una enorme jornada de movilizaciones y de cortes en la ciudad de Buenos Aires en defensa de los institutos superiores contra la intención del gobierno de la ciudad de concentrar 29 institutos en una sola supuesta universidad apoyamos firmemente este reclamo lo que les comenté de Neuquén pero también hay enormes luchas de los estatales y los docentes en Chubut y tenemos la situación en la provincia de Buenos Aires el día miércoles vamos a un nuevo paro de todos los gremios docentes porque Vidal por séptima vez ofreció ya no podía volver a repetir el 15% después de que ni el FMI ni las asociaciones patronales ni los amigos del gobierno creen en la inflación del 15% sino que nadie baja del 20 25% como proyección no pudo volver a repetir el 15% como oferta pero vino con una oferta peor si era posible porque se pueden empeorar las ofertas ojo que fue lo que hizo Vidal vino con una oferta del 10% en cómodas para el primer semestre y una promesa de quizás revisar el segundo bueno quizás revisar no querida porque ya hemos pasado por los gobiernos de Scioli y tu propio gobierno que no reabriste cuando habían prometido revisar entonces no podemos aceptar eso pero además viene con ponzoña porque esta misma reforma laboral que precariza que estamos viendo para el resto de los gremios en la docencia significa la introducción por ejemplo de cláusulas de modificación del estatuto vía bonificación por presentismo vía bonificación por capacitación docente y refuerzo las comillas vía material didáctico todas cifras en negro que no cobran los jubilados los jubilados por ejemplo en la provincia de Buenos Aires están desesperados porque les paguen algo de este adelanto a cuenta que hizo el gobierno provincial porque obviamente no alcanza para llegar a fin de mes se supone que ahora cuando cobren el haber jubilatorio con el próximo mes van a recibir algunos de estos incrementos a cuenta pero las preguntas por ejemplo acá mismo llegaron cantidad de preguntas en ese sentido entonces en este punto viene la pregunta de si con un paro del miércoles de la provincia de Buenos Aires alcanza para derrotar este plan de guerra un paro por mes digamos un paro por mes así no va que justamente ese es el tema tenemos a Neuquén luchando tenemos otras provincias en lucha una vez más estamos frente a la política de la dirección de Cetera de Suteba de la lucha aislada que obviamente no puede derrotar en estos términos al gobierno por supuesto el miércoles queremos que el paro sea absolutamente masivo vamos a movilizarnos masivamente de congreso a la casa de la provincia de Buenos Aires pero como claramente no alcanza desde los sectores de los sindicatos combativos de la multicolor nos parece fundamental la convocatoria un plenario de delegados provincial con mandato de escuela y lo mismo debiera ser Cetera en el plano nacional y ponerle fecha para ya a la marcha federal que se está planteando al paro nacional docente porque tenemos a las provincias en lucha una vez más cada uno haciendo lo que puede para enfrentar estas políticas de ajuste y esta precarización laboral y quiero agregar que en la provincia de Buenos Aires el ajuste no es solo en el salario nos están volviendo locos con la obra social como se mencionó IOMA un desastre viene la amenaza sobre la caja jubilatoria IPS desde ya aprovecho para contarles que en la provincia de Buenos Aires vamos a estar con Néstor y con Guillermo Cain acompañándolo a la presentación de dos proyectos de ley en defensa del IPS y del IOMA el próximo 2 de mayo que vamos a hacer la presentación de una conferencia de prensa pero justamente tenemos otros ataques el traspaso de los bachilleratos de adultos los bachilleratos de adultos los BAO y los BAOT al área de educación de adultos que significa una reducción de materias de trabajadores docentes y una degradación del propio título que se estaba presentando de la propia oferta educativa tenemos el ataque a la educación especial muy seria en este momento que estamos enfrentando entonces el paquete es un paquete integral de ajuste que no se reduce solamente a la cuestión salarial y esto se une a lo que está pasando en la ciudad con los institutos o sea tenemos un paquete educativo de ataque integral y nosotros tenemos que responder integralmente que no puede ser con el paro por mes como contaba el pollo para el caso de los estatales así no va necesitamos un plan de lucha de conjunto necesitamos un plenario de legado de base creo que en este sentido la situación de la docencia se entronca enormemente con este planteo de un congreso de legados de base de todo el movimiento obrero por un paro activo nacional por un plan de lucha y por supuesto para desenvolver impulsar la huelga general bueno alguna conclusión alguna conclusión para cerrar sí yo quería decir lo siguiente en primer lugar dado que vos hiciste tu cierre con la educación que es muy tuyo yo me pongo el pañuelo verde y toco el tema del aborto legal que creo que entre las trabajadoras y los trabajadores es un debate también central yo estuve en una asamblea de ceramistas en una fábrica que está en lucha ahora justamente el viernes en Neuquén y bueno abrimos el debate con las compañeras había compañeras de acuerdo compañeras en duda compañeras en contra quedamos enmateadas hay que formar comisiones de trabajadoras esto está siendo un furor en la juventud en los colegios y aún en los colegios privados y aún en los colegios confesionales es masivo ahora en el movimiento de trabajadores también debemos organizarnos por el aborto legal y creo lo siguiente si lográramos arrancar este derecho porque es un derecho es un derecho reforzaríamos en la lucha por todos los derechos por el derecho al trabajo por el derecho al salario por los derechos sociales de todo orden arrancar el derecho al aborto sería un triunfo enorme del movimiento popular que además es una victoria de grandes luchas de la mujer con el ni una menos y con todo el movimiento el otro aspecto que va a formar parte del acto del primero de mayo al cual los volvemos a invitar 15 horas plaza de mayo el propio primero ocupando la plaza del poder político con el clasismo con las luchas con la mujer que lucha por el aborto legal y con el frente de izquierda va a ser el contexto internacional nosotros nos vamos a movilizar el primero como parte de un enorme movimiento internacional de millones de trabajadores en el mundo y acá en América Latina contra el golpismo en Brasil en solidaridad con los trabajadores nicaragüenses que han sufrido 28 muertos por estas horas por luchar contra una reforma previsional como la de Macri como la de Temer con el pueblo peruano que ha rodeado la caída por corrupción del presidente Kuczynski es decir va a tener una fuerte impronta internacional contra el bombardeo imperialista de Estados Unidos Inglaterra y Francia a Siria que forma parte de un estado internacional belicista de las potencias imperialistas que están descargando su crisis en una guerra comercial en una guerra de clase contra los trabajadores e incrementando una política belicista para llevar adelante esas guerras comerciales eso lo vivimos también en América Latina con estas democracias de infantería que tenemos todo esto va a formar parte del primero de mayo los convocamos a todos y bueno muchas gracias por el aguante muchas gracias por todas las preguntas aunque no las podemos responder a todas pero bueno ojalá podamos repetir este tipo enormemente demandado por todos los que están escuchando así que vamos a tener que hacer otro apoyo bueno sí mientras hablaba sobre el tema de la lucha por el aborto me acordaba de las charlas que tengo con mi hija que tiene 14 años y ella en su escuela están campañas de debate sobre el tema del aborto y me explica ella con todo lujo de detalles por qué motivo hay que seguir bueno te quiero decir que hay una juventud que está completamente sublevada con este derecho es fundamental nosotros nos espera una agenda de lucha enorme para estos días el mensaje fundamental que yo quiero plantear es que hay una hay una contención al conjunto de trabajadores que estamos saliendo a luchar que se llama burocracia sindical tenemos una teoría histórica como trabajadores que bueno este impedir que se ejecute esta reforma laboral y sobre la base de eso sacar las conclusiones políticas para ver cómo superamos nuestros grandes problemas políticos que son la burocracia sindical los partidos patronales y discutir una alternativa de los trabajadores ¿no es cierto? me parece que es el momento histórico que nos toca vivir a una generación entera y bueno tenemos con qué digo me parece importantísimo que se saque este balance en el medio de una serie de posiciones que van desde el derrotismo a la complicidad directa con el gobierno simplemente para contener a los trabajadores que están dispuestos a salir a luchar así que bueno bueno fantástico yo cierro contándoles lo siguiente a ustedes hoy estuve en el despacho me vinieron a visitar un grupo de compañeros trabajadores de Firestone del sindicato del neumático del Zunda del clasista del sindicato del neumático y del intercambio que tuve con ellos justamente surgieron estos temas cruciales en primer lugar la lucha contra la reforma laboral comentaron que ellos están por sacar también un folleto tomando los elementos de este para difundir masivamente estaban muy preocupados como seguimos instalando este debate discutimos sobre la necesidad del congreso de delegados del movimiento obrero que damos una serie de tareas y surgió por parte de ellos la pregunta de cómo venía esta lucha por el aborto legal seguro y gratuito lo cual me llevó a la conclusión de que si llevamos a todos los sindicatos y a todos los lugares de trabajo esta lucha y este debate por la necesidad de que se apruebe el aborto legal seguro y gratuito esta lucha la podemos ganar este derecho lo podemos conquistar y también podemos derrotar la reforma laboral así que buenas noches compañeras compañeros de todo el país los saludamos y prometemos regresar pero ya los invitamos a los actos del primero de mayo en todo el país en la plaza de mayo y a que se sumen a esta campaña y esta lucha muchas gracias 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 Gracias.